Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de guitarra. Antes de comenzar les quiero pedir por favor si me pueden volver a enviar un mensaje por WhatsApp ya que tuve un inconveniente con el teléfono y perdí los números. Envíenme, así los vuelvo a agendar y nos ponemos en contacto nuevamente. Ahora sí, para comenzar hoy vamos a conocer una nueva nota. Esta nueva nota se llama FA y está en la cuerda número 1 y en el casillero número 1. Hasta ahora conocíamos SOL, LA, SI, DO, RE, MI y FA es la nota que te sigue. Esta nota la vamos a tocar con el dedo número 1. Igual que como tocábamos el DO con el dedo número 1. Pero cuando tengamos que tocar el FA vamos a tocar la primera cuerda y el primer casillero. Vamos a tocar una melodía que se llama EN EL BOSQUE. Se las voy a tocar para que vean como suena. EN EL BOSQUE. 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 E Mike. EN EL BOSQUE. EN EL BOS�QUE. EN EL BOS común. Si pudieran ver, esta melodía por supuesto tiene la nota nueva que es FA, además, tiene la nota DO, tiene la nota RE, tiene la nota MI y tiene la nota SOL. Esas son las notas que componen esta melodía. Como les contaba recién, la nueva nota es Fa. La vamos a identificar con el color verde. Como venían haciendo anteriormente, van a colocar esta vez un nuevo punto de color verde, esta vez, en la primer cuerda y en el primer casillero. Como también les decía en el video, van a tocar esta nueva nota con el dedo 1. A continuación van a ver la melodía que vamos a tocar en el bosque, que tiene las notas Do, la nota Mi, la nota Re, la nota Sol y luego aparece nuestra nueva nota, Fa, en color verde. Les propongo que practiquen la canción y me envíen un video, así puedo ver sus avances. Nos vemos en la próxima clase y recuerden enviarme un mensaje, así los puedo reagendar. Mucha suerte. Un mensaje de la canción y me envíen un mensaje de la canción y me envíen un mensaje. Un mensaje de la canción y me envíen un mensaje. Gracias por ver el video.